Continuamos en la transmisión especial aquí en la Radio Municipal de Florencio Varela, desde el Museo Guillermo Enrique Jackson, hoy caminando el centenario de su fallecimiento. Y pasaron por la Radio Municipal, se encuentran en este momento, el Intendente Municipal, el Doctor Andrés Watson, también el Director del Museo, Rubén Ravera, que, bueno, van a contarnos cómo atraviesan, primero que nada, buenas tardes, y cómo atraviesan este día, Rubén. Bueno, con mucha emoción. Estas fechas son esperadas, ¿no? A veces durante décadas. No va a haber otro centenario, es este. Y se armó una comisión de homenaje el año pasado, que ha estado trabajando, intercambiando información, realizando actividades. El año del centenario, bueno, va a terminar a fin de año. Y esperamos poner el museo en condiciones para poder seguir recibiendo público, para seguir transmitiendo en distintos formatos la obra de Hudson, que es una obra pionera, una obra que se adelantó en décadas a lo que ocurrió en el planeta durante el siglo XX y en lo que va del siglo XXI. Hudson hoy, además de ser un canto a la naturaleza, con su lenguaje poético, con sus ficciones, con sus cuentos y novelas, fue un adelantado científico, riguroso, sin un título, porque nunca fue a la universidad, ni siquiera a una escuela primaria, absolutamente autodidacto, pero dotado de una capacidad notable para la observación. Y nos ha dejado este legado, una obra monumental para los argentinos que tenemos que ir descubriendo. Y Florencio Varela tiene el honor de ser el lugar de nacimiento y el lugar en donde se desarrollan todos estos reconocimientos, como el que vimos recién en este pequeño clip, que habla de su casa natal, de su paisaje infantil, que se extracta de Allá lejos y hace tiempo, su memorable autobiografía. Así que bueno, muy contento y agradecido a todos los que han colaborado, y en particular al doctor Watson, que está aquí hoy acompañándonos, como lo hace a lo largo de todo el año, ha sido el intendente municipal que más veces visitó el solar. Y bueno, eso redunda en beneficios de la comunidad, que puede venir aquí de manera gratuita, pasar una tarde, disfrutar del sol, del viento, de los pájaros, venir con su familia, que no es tan fácil en un mundo tan contagiado por el afán de lucro. Entonces, este es un lugar para todos, ha abierto todo lo que podemos tenerlo. Y desde el año pasado, con los adoquines históricos, muchos días que antes eran imposibles por el barro, afortunadamente se puede transitar y bueno, soslayar uno de los problemas que es el del clima. Así que bueno, muy agradecido y contento por este acontecimiento. Muy bien, gracias Rubén por sus palabras. Intendente, buenas tardes. Nuevamente la pregunta, ¿cómo atraviesa el centenario de Jackson? Tomando las características, decía el director recién, con los adoquines, que bueno, valoran y hacen historia dentro del museo, que son parte de la entidad varelense y también el cortometraje que acaban de presentar, ¿verdad? Sí, yo creo que como bien decía Rubén, es un momento histórico. Tengo el honor como varelense de que me toque transitarlo, en este caso también como intendente. Este lugar tan querido por todos los varelenses y por mucha gente de otros distritos también, que Rubén lleva adelante y la verdad que bueno, nosotros sentimos un sentimiento particular, tenemos cada vez que tenemos que venir aquí, ya sea para la fiesta de la frutilla, para la fiesta verde, para festejar la pachamama, para los aniversarios, en este caso bueno, el número 100 a partir de la partida física de Enrique Guillermo Hudson y poder con mucho sentimiento varelense estar aquí y aportar desde el lugar en que nos toca para que este museo siga vigente, para que siga en buenas condiciones, para que sea un punto de atracción para distintos vecinos, no solamente de Florencio Varela sino de otros distritos que vienen aquí, como bien dijo Rubén, trabajando con los adoquines, con la colocación de los mástiles, bueno, hemos visto recién una obra de arte de mosaiquistas, artistas vecinos de Florencio Varela que están estudiando mosaiquismo en nuestra querida Casa de la Cultura, han hecho una obra espectacular ahí de Hudson y de los pájaros, de los distintos pájaros, con esa actitud que él avistaba en este lugar, un adelantado como bien decía Rubén en cuanto a las cuestiones ecologistas y ambientalistas, bueno, la subsecretaría también de prensa y comunicación que ha realizado un corto muy bello que lo vamos a estar subiendo a la brevedad a las redes, con artistas también de la Casa de la Cultura y con toda una ingeniería, con todo un armado, una dirección, una idea que se ve plasmada en ese corto que es muy lindo y representativo de la vida que tuvo Hudson aquí, durante sus primeros 33 años de vida hasta que después tuvo que ir a Londres por una cuestión de salud y bueno, con la idea de regresar, pero nunca pudo concretar su regreso, pero bueno, en esos escasos 36 años que vivió en esta casa que tenemos aquí a nuestra izquierda, muchas historias de vida, muchas obras generadas, traducidas en distintos idiomas, un artista que ha, un escritor que ha traspasado distintos lugares, distintos países, distintas fronteras para llegar su obra, así que a nosotros nos enreluyece que este lugar esté emplazado aquí en nuestro querido Florencio Varela. Y hoy mencionábamos esta cuestión de la identidad también, ¿no?, de ser patrimonio. Intendente, ¿están realizando o están pensando en obras para poder conectar las calles, para que tengan más acceso no solamente a nuestros vecinos, sino también como mencionaba recién, reconocido en el extranjero, hay mucha gente que viene a visitar Florencio Varela y a lo mejor nosotros en lo cotidiano no nos enteramos, pero la gente que está aquí en el museo sabe de esas visitas y es muy importante para nosotros eso. Sí, nosotros estamos trabajando con una planificación previa en distintos caminos de conectividad dentro del distrito, es un distrito muy grande, 192 kilómetros cuadrados de territorio, con vastas regiones, en este caso agrícolas, esto está emplazado aquí, en una región predominantemente de cultura intensiva agrícola, que la vamos a conservar, por supuesto.